...de la Junta Electoral en estos últimos días en la calificación de las candidaturas. Ha connotado preocupación en los movimientos o partidos políticos que cobijan a Dora Ordóñez y que también están con Luca Payanca sobre la decisión que ha tomado la Junta Electoral de la SUAI. ¿En base a qué y con qué fundamentos han tomado la decisión de no calificar estas candidaturas, Alejandra? Bienvenida a la W. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. Siempre para mí es un gusto mantener informada a la ciudadanía de cómo sigue avanzando este proceso de inscripción de candidaturas. A ver, en el caso específico que usted me acaba de preguntar, sobre el caso de Luca Payanca, como es responsabilidad de la Junta, nosotros siempre tenemos que actuar con derecho y con la respectiva fundamentación. En este caso, a él se le dio la negativa de la candidatura por cuanto no cumple con los requisitos que establece el Código de la Democracia, que es el artículo 95, el inciso segundo, en la que dice, en la parte pertinente le voy a leer, que dice, el haber constat en el registro electoral de la circunscripción a la que desea representar y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o previsiones establecidas en la Constitución. En este caso, él no se encuentra registrado dentro del padrón electoral. Por ese motivo, se le ha negado la candidatura, al igual que tiene concordancia con el artículo 3 del Reglamento Interno de Inscripción de Candidaturas, en la cual hace referencia sobre los literales A y B, que es la pertenencia por nacimiento y la pertenencia por haber vivido los dos últimos años previos a la inscripción de candidatura. Como es en el caso, por ejemplo, de Luca Payanca, todos tienen conocimiento de que es una persona extranjera, por lo tanto, no cumple con el requisito de nacimiento. En cuanto al literal B del artículo que hice referencia, dice lo siguiente, pertenencia por vivir los dos últimos años previos a la inscripción de candidatura. Textualmente dice, en este caso, la vinculación estará dada por el hecho de constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral. Las personas que no vienen sufragados podrán presentar los documentos que justifiquen su omisión. En base a esta fundamentación, nosotros hemos dado la negativa a la candidatura del señor Luca Payanca. El día de ayer nosotros sesionamos ya la candidatura de él y el día de hoy nosotros estaremos ya notificando con las respectivas resoluciones, donde ellos tienen todo el derecho de realizar su derecho a impugnar nuestra resolución y posteriormente también tienen otras instancias, como es ante el Tribunal Contencioso Electoral. Primero la impugnación y luego la apelación o recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral. En el tema de la subsanación que tenía que presentar Luca Payanca, ¿se presentó todos los elementos y los argumentos a ustedes para que pueda justificar por qué él sí, de acuerdo a lo que él manifiesta, era una persona que estaba idónea y habilitada porque cumplía los requisitos que exige el Código de la Democracia para ser candidato? ¿Presentó? Por favor, si nos repite, estaba apagado su micrófono. Perdón. A ver, con la documentación que nos presenta realmente no nos justifica lo que justamente le mandamos a que subsane, que es en cuanto a la pertenencia. Entonces, como no se justificó esta subsanación, por eso es que se le dio la negativa. Sin embargo, como le había dicho anteriormente, él tiene todo su derecho de impugnar nuestra resolución y enviar a una segunda instancia, que es ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral, quienes son los únicos competentes para calificar este tipo de impugnaciones. Y posteriormente también tiene otro recurso, que es el subjetivo o de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, le hemos escuchado esta mañana al señor Payanca decir que con asombro reciben esta información, que por qué se toman estas decisiones por parte de ustedes en horas de la madrugada, cuando más bien deberían trabajarse en horas hábiles. No sé si es que esa sea una justificación para poder cuestionar el trabajo que hace la Junta Electoral en el Azoi. A ver, nosotros estamos en una sesión permanente. No sesionamos durante el día porque nosotros durante el transcurso siempre seguimos recibiendo documentación de subsanaciones, de objeciones, y por ese motivo para nosotros se nos hace difícil sesionar en esas horas porque estamos con atención al público. Por eso es que nosotros sesionamos casi ya en horas de la noche, porque es un poco más, ya no hay mucho acceso de gente, y por ese motivo es que sesionamos a la noche. Pero siempre y cuando nosotros lo hacemos dentro del plazo que nos establece el Código de la Democracia, y siempre y cuando se haga dentro del término de la ley o plazo, nosotros no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Por eso es que nosotros ya nos instalamos en sesión desde las dos y media para conocer ya los respectivos informes, no solamente de Luca Payanca, sino de algunos candidatos que nosotros tenemos pendientes por calificar. Mencionaba también que esto tiene tintes políticos. Usted creo que mencionaba esta mañana de que ustedes son apolíticos y ellos mencionaban en una rueda de prensa de que cada uno de los cinco representantes que conforman la Junta se deben a diferentes movimientos o partidos políticos del país y que por supuesto están defendiendo a otras candidaturas que están corriendo en la ciudad de Cuenca. A ver, bueno, en ese sentido nosotros como Junta, como usted lo acabó de mencionar, nosotros somos apolíticos, es uno de los requisitos fundamentales para nosotros ser parte de la Junta Provincial Electoral de la SUAE. La decisión que nosotros hemos tomado ha sido de manera unánime. Todos los vocales hemos estado de acuerdo con esta decisión y por ese motivo nosotros hemos decidido que se niegue la candidatura. No nos debemos a ningún partido, simplemente es opinión de cada uno, es la decisión de cada uno de los vocales. El compañero de Luca Pallanca, Sebastián Ceballos, que está para la prefectura, dijo que se justificó y que ellos tienen el oficio que el contencioso electoral certificaba que podía ser Luca Pallanca candidato a este proceso electoral. Como le indicaba, una vez que nosotros emitamos nuestra resolución, ellos podrán acudir a cualquiera de las instancias para que puedan hacer sus respectivos reclamos dentro del plazo que establece el Código de la Democracia. En el caso de Dora Ordóñez, ¿qué es lo que se revisó? ¿Qué es lo que se recibió como información de Dora Ordóñez para tomar la decisión de no calificar a ustedes también? A ver, en el caso de la ingeniera Dora Ordóñez, hubo una objeción por parte del partido 8262, en la cual ellos argumentan de que ella se encuentra afiliada a otro partido. Nosotros, en cuanto a este caso, aplicamos del artículo 336 del Código de la Democracia, ya que con la documentación que a nosotros se nos envió por parte de la dirección de organizaciones políticas de Quito, o sea, a nivel nacional, indica que la ingeniera, ella recién tiene su desafiliación el día 4 de agosto del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que ella a esa fecha todavía se encontraba afiliada y, de acuerdo al código, ella tenía que haberse desafiliado 90 días antes de su inscripción. Por lo tanto, no cumple con el requisito que establece el Código de la Democracia, el artículo 836. Por ese motivo, se le ha dado la negativa a su candidatura. Alejandra, aclárenos un poquito más que nada para tener claridad en la información y estar completamente claros de este tema. ¿Qué papel cumple la dirección de organizaciones políticas? ¿Es adscrita, es parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Es el organismo que tiene el control de todas las afiliaciones, de los partidos, de los adherentes, adherentes permanentes, en el caso de movimientos políticos? Así es, el CNS es del encargado de este tipo de afiliaciones o adherentes. Como le indicaba, por ejemplo, en este caso, de Dora Ordóñez, ella presenta una petición al Consejo Nacional Electoral en la cual solicita de que se realice la respectiva desafiliación. Sin embargo, recién nosotros tenemos la información o nos consta por parte de la dirección de organizaciones políticas de que recién su desafiliación consta a partir del 4 de agosto, esa fue la fecha en la que recién ella consta como desafiliada. por lo tanto, no cumple con el requisito que le había mencionado en el artículo 336, en donde dice específicamente lo siguiente. Los afiliados y adherentes permanentes no podrán inscribirse como candidatos de otras organizaciones políticas a menos que hayan renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones de candidaturas en el proceso electoral que corresponda o cuente y con autorización expresa de la organización política a la que pertenece. En base a esta fundamentación nosotros hemos dado la respectiva resolución y de igual manera como cada uno de los candidatos tienen todo su derecho a impunar o apelar a la decisión que nosotros optemos como Junta Provincial Electoral. Yo entiendo que a ustedes les debe haber hecho llegar el oficio para la subsanación de esta situación de Dora Ordóñez en la que ella pone un oficio del año 2019 con fecha 25 de abril en donde ella expresa que se desafiliaba de este movimiento político en la provincia de la SUAI y esta solicitud ha sido entregada a Diana Tamahín decía ella en la ciudad de Quito pero sin embargo como usted acota esto recién el 4 de agosto del año 2022 se hace efectiva la desafiliación por consiguiente ¿qué es lo que pasó en este lapso de tiempo 2019-2022? Como había mencionado anteriormente por ponerle un ejemplo por ejemplo nosotros o yo como abogada cuando usted cuando usted presenta una demanda usted presenta una demanda ante el juzgado a quien le interesa usted tiene que impulsar ese juicio en este caso por ejemplo a la ingenieradora Ordóñez para mí opinión tenía que ella haber impulsado de que se realice esta respectiva desafilación si es que esa era su intención de ser candidata en este caso no se hizo la desafilación a tiempo por ese motivo es que se le da la negativa nos queda nos queda sumamente claro el tema entonces tendrá que ir a las instancias correspondientes en el caso de aquí de la provincia de la SUA y culmina con lo que ustedes le notifican ella ya si quiere tener apelaciones tendría que ir ya al al seno del consejo nacional electoral a una instancia superior en la ciudad de Quito así es nosotros una vez que emitamos nuestra resolución tenemos nosotros el plazo de un día para notificarle y posterior a eso igual ella tiene dos días para realizar la respectiva impugnación y elevar al pleno para que conozcan sobre su caso en este caso tanto de Dora Ordóñez o como de Luca Payanca la decisión fue tomada por unanimidad de los cinco miembros de la junta así es fue con voto con voto de los cinco vocales perfecto que otras novedades más han estado en las inscripciones Alejandra aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la SOE de lo que han podido tratar ustedes ya a ver hasta el momento todavía estamos estamos este resolviendo ciertos ciertos subsanaciones que todavía estamos pendientes por calificar por ejemplo en el caso de Paul Carrasco él ya ha realizado su respectiva subsanación que estamos igual pendientes por hacer la resolución en el caso de Luca Payanca bueno que ya había indicado se le dio la negativa de Adrián Castro él ya también subsanó los respectivos documentos en el caso de Pedro Palacios él ya se encuentra calificado y estamos esperando las certificaciones por parte del Plano y del Tribunal Contencioso Electoral quienes ellos nos emiten si es que existe alguna impugnación o apelación para nosotros con eso tener la seguridad de que la resolución de nosotros está en firme en cuanto al caso de Cristian Zamora él también ya se encuentra calificado de Mario Castro de él también se mandó a subsanar y estamos pendientes también por calificar en el caso de Verónica también se encuentra ya perdón calificada de Roque Ordoñez también se encuentra subsanada y de Omar Álvarez también se encuentra subsanada y estamos pendientes de los informes técnicos jurídicos para poder resolver en base a la documentación que ellos han presentado dentro del plazo que se les dio en el caso de Marcelo Cabrera que han podido avanzar todavía estamos pendientes por revisar alguna documentación todavía hasta cuando ustedes aspiran a terminar todo este trabajo de poder revisar toda esta documentación y tener ya emitido un informe final de todas las candidaturas presentadas esperamos que hasta la próxima semana nosotros ya culminemos con esta etapa como le indicaba nosotros estamos en sesión permanente y hacemos lo humanamente posible realmente para que para que salgan ya todos los informes técnicos y podemos ya culminar con esta etapa de inscripción de candidaturas ¿Qué es lo que más han podido revisar Alejandra? porque habíamos escuchado y que un poco ha causado asombro en la ciudadanía que quienes se pretendían calificar un alto porcentaje de estas candidaturas no lo podían hacer por cuanto debían pensiones alimenticias Sí así es vemos casi la mayoría de objeciones ha sido en ese sentido porque algunos candidatos tienen esta prohibición de deber pensiones alimenticias en algunos casos si se han subsanado han pagado ciertos valores y en otros casos les ha tocado cambiar de candidatura entonces dentro de la etapa de subsanación tienen estas dos opciones o tienen o pueden pagar o caso contrario se puede cambiar de candidatura Muchas gracias Alejandra por habernos dado este informe muy amable muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Gracias a Alejandra Garofalo ella es la presidenta de la Junta Electoral de la provincia